El Comasco de Cuba El Comasco de Cuba Vamos en Camajoní Casaluardo Camajoní de Cuba, vamos a esperar las palomitas Pueblo de Moja el azúcar que tu cogiste ¿Son de estos? El hermano del 41 Que tiene 3 barras Aquí tengo uno solo Este es el empedrado El 34 Este hijo de la Barlú Con el Barlú 23 Este es el palomón americano Este es el palomón americano Este es el palomón americano Con el 23 igual que este El 3 barras Este es el de fuego Este es el que más cariño salió El de Juve Este es el hijo de la 383 Con el fuego Ese palomón Vamos al palomón No Yo no voy a ir Si Si Se ve el pingo que estaba Me gusta mucho Se me estaba en la casa de estos machos No, y no? Y no quería canela No, se me lo regaló el Nelly Se lo voy a regalar a Inel O el de Cievo El de Cievo El de Cievo El de Cievo Tiene como 20 No, papi no Yo le di una guaya La guaya que esta llena 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 En el palomón Maybe Si ¿Quien es la vacia? Como tiene Si Uno O Что Esa ¿Cuál es la ótica dame? ¿Cuál es la dogs o el premio? Esta 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 Esa Ah Esa Esa ¿Eso? Esa Ha Bien De entre Que este es el hombre el palomero y guardo que limpia debería debería y limpia paloma en paloma en en caibarín y paloma en remedio aquí ya casi cae el paloma ya como 5 o 10 minutos una vista hermosa guarda donde entra la paloma aquí donde entra donde vientre por acá sí y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo hay ya? ¿Como cinco no? Cinco palomas aquí ya. Oye, Eduardo. Este fue el último que entró aquí. La liga. Cinco palomas aquí. Este es el reloj, ahí pongo la liga y ya. Aquí tenemos otro. ¿Este? Del palo del emperado. Este es el reloj. Aquí está. ¿Dónde está? Mirá que está. La tenemos aquí. Aquí está la palomita. Es el reloj. Ah, esa es el reloj. La probabilidad es la probabilidad. Si aguantamos, no. Como una paga no puede venir a cuatro. Siguiente premio. Se acabó y ya te saco tu premio. Se acabó. Ese palomo venía bien, mira. Estaba atrás pero vi. Venía... Eso fue lo que pasaste para acá en el día. Si. Vamos a ver. Vamos a ver. Este es el compromiso de ella. Ella no puso y el compromiso de ella puso. Estoy marcando la liga. Vamos a ver. 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 ¿La he echado? No. ¿La he echado? Sí. La he echado. No, la otra no. La mona no la echada. La mona ni conmigo. ¿Esta es la otra mía? Por eso. Vamos. Tres. Tres. A ver, ahora explícame. Tres seguían por dentro porque no cajeron antes. Ajá. Pregúntale. Sí. Hablamos. No, pero loco. No. No. ¿A quién le vas a ganar? No. ¿A quién le vas a ganar? Si es Pavo. Es Pavo dice. Esa es la fulana. Sí. Ya no te lo dije ya. Sí, ya voy. Entonces pará de aquí. ¿Qué haces tú? No le vió todavía. Le vió una sombra. No queda más a ningún pedrato. ¿Ese es bronciano? No queda más a ningún pedrato. No queda más a ningún pedrato. El 109. ¿Ves? El 06. Es el ladito. El que gusta, Juan. Es el ladito. Es el ladito. Viste, Juan, que no se puede esperar el sábado. El sábado se pone bueno a todo el mundo. ¿Dónde está? ¿No se ha tirado? ¿Dónde está? Está acá atrás. Está contenta. Está contenta. Se tomó agua, tomó Coca-Cola. ¿Dónde está? No, no. Esa es petrolera. Llevo el cupé. Llevo el cupé. Se hizo un ladito. ¿Premió la semana pasada? No, pero aquí hay un agua que está adentro. Nos la mandamos esta vez, que es la por suerte. Si quieres por dentro. Si quieres por dentro. A ver. No hubiera adivinado. Esa es otra. 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 Esa es ella. Esa es ella. Esa es ella. Esa es otra. Esa es otra. Esa es otra. Es otra. Ella es buena, pero no es tan. Mucha gasolina. Vamos a ver los cupés. Vuelve el Cupés como un ladito. Estás hauling de 0, esperes. Fue una vez a ver si. Hable de 1. Que piensa el aire loco ahí. Maneyőon anell me voy a lucir a 0. Es tafエl yoспuster una. manda 6 el domingo para que cierren el vuelo para que siga volando ahí viene 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 no se puede arrimar una pea al lado no ha cogido una brochita los machos están cayendo más mal que la hacemos atraiga calambraones el teléfono está subiendo